Caca es una onomatopeya. En la antigua Grecia utilizaban el verbo cacao. Los romanos hablaban de cacare y los celtas de cacha. La mierda es una construcción discursiva. Tratada como algo vulgar, es llamada caca o mierda. En la consulta del médico, en cambio, se habla de deposición o heces. La designación cambia la esencia de los excrementos. O como se podría decir siguiendo la sentencia de un filósofo francés, no hay mierda fuera del texto. Este libro nace de 30 cacas, de un póster de 30 cacas que me sirvió para ver que a la gente le gustaba el tema escactológico más de lo que pensaba. A raíz de ahí intenté ampliar el contenido del póster, de la imagen y empecé a dibujar más y más tipos de caca inventados. Llega a tener 200 y cuando tenía tanta información o tanto contenido pensé en que un póster a lo mejor era pobre para explicar 200 tipos de caca. Entonces pensé en hacer un libro. En este libro lo que intentamos es mezclar el realismo mágico, la fantasía, la realidad, la medicina, la filosofía. Porque al fin y al cabo eso es la vida, es una serie de mezcla de verdades, de mentiras, de leyendas, de ciencia y la caca. Igual que la vida misma y que el universo entero tenía que estar compuesto por los mismos principios. Intenté alejarme de los estereotipos o de las cacas más clásicas precisamente porque con este libro quería hacer algo que no estuviese hecho. Soy de la teoría de que hacer lo que ya está hecho es perder el tiempo. Entonces intenté darle una vueltina y pues si en el libro aparece pino, aparece huevo, que son expresiones que solemos usar, pero quise aportar al mundo de la caca. Por ejemplo está la caca Elvis, que la caca Elvis, sin querer ser demasiado gráfico, sobre todo en los animales, me recordó cuando veo una caca de un perro que termina, o de un perro, que son las cacas que solemos ver, sobre todo las nuestras o las de los animales, que termina con una ondulación. Siempre decía que era como el tupe de Elvis, me recordaba el tupe de Elvis. La caca tiene una forma normal pero se ve que a última hora algo le unía con el animal. Hay una caca que es el punk y tenía que buscar una personalidad para ella, entonces pensé en la música, pensé en una noticia y siempre en el bloque con el que acabamos cada una de las cacas, que es una referencia médica o pseudo médica. En el punk evidentemente teníamos que hablar de música y de los Ramones, de los Sex Pistols y de toda su filosofía de vida, de sus letras. Yo creo que eso es realmente esa caca, también tiene sus sonidos y tiene su música y tiene sus ritmos y tiene su identidad. Al igual que sacamos a una mascota a hacer caca, a la caca tenemos que darle de comer para que nazca y se forme y la sacamos a pasear todos los días y como las mascotas normalmente tres veces al día. Yo trabajo en casa y es por la mañana, mediodía y por la noche. Entonces la metáfora con la mascota me gustó mucho porque es como le doy de comer, la cuido, pues estoy con ella y la saco a pasear. De ahí viene la tontería esa que me gusta bastante, la frase la caca es como una mascota. Era sobre todo buscar una mirada distinta y que lo que siempre veíamos como esto terrible en un cuarto en la soledad y que se vaya como si no existe y yo no hago estas cosas, pues mira, es que se puede mirar de otra manera y a lo mejor es una personita o es un muñequito o tiene algo que ver con el Quijote. Gracias.